La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días luego se está como moviendo para la derecha, la luz se hace más intensa y luego ya tiene como un halo rojo, no sé si sea bueno de la misma cámara, aquí como que se va apagando el halo rojo y vean cómo se transforma y luego ya se transforma en algo diferente. Y bueno si lo seguimos aquí en cámara lenta nos damos cuenta de más cosas, cómo sigue y cómo se ve ahora nuevamente mucha gente pensaría no pues es que es un globo y de repente le dio el sol y de repente no, no, ahora se vuelve como a iluminar comienza otra vez a tomar esa energía, vean estos puntos aquí y bueno como ya otra vez está como con ese halo rojo, muy interesante y bueno gracias a la tecnología podemos darnos cuenta de estos detalles ¿verdad? que usualmente pues no los llegamos a apreciar y bueno estuvo por bastante tiempo y otra vez se vuelve como a transformar ahí lo que pareciera y luego vuelve a cambiar, estuvo en el mismo lugar por mucho tiempo y yo como que no lo podía grabar o sea se me perdía y hasta que pude a tomar estas imágenes ¿no? y luego se trababa y luego cosas así que, que bueno, entonces aquí seguimos, aquí sigue así y vean esto, y bueno, aquí seguimos ¿no? cómo, cómo sigue el objeto y bueno, lo voy a regresar al tamaño original, vean cómo está nuevamente aquí, bueno, es que en el análisis podemos hacer muchas cosas, bueno, aquí lo que intento es vean aquí como nuevamente y bueno, otra vez cuadro por cuadro y es esa luz ¿no? cómo se ilumina aquí podemos ver, voy a bajarle un poco el tamaño para que lo veamos cuadro por cuadro cómo se mueve y bueno, podemos ver ahí y pareciera nuevamente, vean aquí si lo subo subo nuevamente ¿no? se ve muy, mucho, muy interesante, para mí se veía como un ser orgánico y como que tuviera un un, un casco o algo así, me hacía sentir y definitivamente que sabía que lo estaba video grabando y bueno, yo de alguna manera y mandaba mi intención de agradecimiento y y bueno, y voy a seguir acá, silencio por favor, los perros aquí están y bueno, pero bueno, otra vez se vuelve a, aquí como es aquí nuevamente, o sea, podemos ver bueno, si lo, aquí con la ampliación y vean nuevamente, no, se ve como que trae algo, luego se ve como nuevamente aquí aquí por ejemplo, nuevamente si, era como que aquí, vean como se cambió de forma y no es de que le esté dando el sol y que refleja cada quien puede pensar eso, pero, o sea, la mente así es, pero para eso tenemos esto, aquí como comienza nuevamente a cambiar de forma aquí se vuelve a iluminar y otra vez esa energía tan especial como roja, vean aquí vuelve a crecer el, el halo, no, y otra vez como que algo está emitiendo y luego tiene rojo, luego tiene violeta como en una energía violeta, lo haya violeta, que padre que yo luego sentía como que hasta me estaba mandando algo, o sea, yo me le quedaba viendo, le dije, si me puedes ayudar a sanar, a transmutar cierta energía, lo agradezco infinitamente, o sea, me dio muy buena vibración, yo estaba ahí platicando mentalmente con él, con este objeto, vean otra vez nuevamente, no, que maravilloso, y bueno, voy a bajar aquí, y nuevamente como se cambia, y como, como ahí está como cambiando, y aquí está como, a ver, lo voy a regresar, vean, vean, está así, y luego vuelve, está así como, se me hace como una estrella, como que da la impresión de que es como un tipo estrella, y luego, esto es cuadro por cuadro, comienza ya a iluminarse poco a poco, vean, aquí empieza otra vez, comienza a ver el colorcito rojo que viene, aquí ya empieza más el color rojo, otra vez aquí más, comienza, se comienza a iluminar más, luego más, luego aquí ya se alcanza a ver un poco como violeta, aquí blanco, aquí blanco rojo, los, violeta, y esto no es, no es nuevamente del sol, porque sé por qué hay personas aquí, como que la figura de la estrella, y luego como un hexágono, no, y vean todo esto que es, como un halo, que lo rodea de color rojo, y luego violeta, y bueno, si seguimos aquí igual, y aquí se ve, se alcanza a apreciar una figura de un hexágono, que está emitiendo como haces de luz, y esto la gente diría, es que eso es el hilo, estaba muy arriba, como para ver el hilo, aquí se ve como en cadena, esto es algo más, quieren hacernos ver, pensar, que sí, que es como un hilo, pero, pero no, vean, aquí ya se va como apagando nuevamente, o sea, esto es cuadro por cuadro, aquí hay otras cosas, y bueno, se puede ir mucho tiempo, luego la, se atora, aquí vuelve a cambiar, se atoraba la, la tarjeta, y me decía, no se puede grabar, no se puede grabar, yo lo tomaba como que no me quería dejar, aquí como ya se va cambiando nuevamente, vean, y nuevamente vuelve a tomar la forma, es como de energía, y luego forma metálica, vean ahí, y nuevamente, no se alcanza a ver eso, y luego vuelve a cambiar, otra vez se va a iluminar, se da una cuenta, empieza aquí, luego empieza como algo rojo, unos destellos rojos, y luego el violeta, vean, va aquí, aquí todavía se ve la forma, aquí como una cadena, o algo así pareciera, y así vamos acá, y bueno, esto, ahorita vuelve a cambiar, ahí, otra vez se vuelve a prender, y se prende, y vean que tanto, aquí fue muy rápido como se prendió, y todo el rojo, y luego el violeta, están como de diferentes espectros, de rojo y violeta, que son casi como opuestos, ¿no? y aquí como va nuevamente, si lo hago, aquí ya aparece algo más ahí, sigo, sigue esto, aquí, a ver, voy a bajarle un poco, y nuevamente vean cómo se volvía a cambiar, ahí rapidísimo, muy interesante, ¿no?, como las formas que toman, ¿no?, entonces, y pues sí, para muchas personas puedo ver que dirían, no, es que es un globo, pero, 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 y estaba estacionario, y luego se movía de lado, y tenía movimientos totalmente así como, como inteligente, ¿no?, entonces, bueno, aquí, vean, nos podemos pasar muchísimo tiempo, ¿no?, de alguna manera analizando, pero, pues, si vean, ahí como se cambia, vean totalmente, ahí está el cambio, y no es de que, es que, la mente lo primero que va a hacer es que se movió, y el ángulo en toda la luz del sol ya no lo reflejó, y, si eso es lo que uno quiere creer, adelante, yo solo, vean esto, se los muestro, ahí como va cambiando, va apagando totalmente, y luego ya tiene ese color, esa forma, y luego se vuelve nuevamente a iluminar, me estaba, yo veía que de repente me, me mandaba unos destellos, así que sí se veían muchísimo más, y bueno, vean el color violeta, rojo, y maravillosa experiencia, en verdad, ¿qué les puedo decir?, o sea... Esto no es un globo, de esos metálicos que le está dando al sol, veanlo, y los perros estaban ladrando, y bueno, esto toma más el análisis que el video, pero, vean aquí, esto, es que si me puedo tomar mucho tiempo, pero bueno, se me hizo una experiencia muy, aquí, aquí, si lo, cuadro por cuadro, lo bajamos de acá, única, una experiencia única, maravillosa, cómo va cambiando un poco el color, esto es maravilloso, con estas cámaras, lo que se puede captar, ¿no?, y definitivamente está emitiendo un tipo de energía, y me gusta que aparezca la energía violeta, por la llama violeta, se me hace, aquí, cómo se vuelve a transformar, cómo se transforma poco a poco, y se vuelve a aprender, y, bueno, esto puede durar, así como va, vean cómo va cambiando, vean cómo va cambiando, y, bueno, nada más quise así mostrarles esto, porque a menudo, pues, si uno no tiene un reproductor que se le pueda ampliar y todo, o cosas así, pues, no ve el detalle, ¿no?, y, bueno, yo ya se me estaba torciendo muy con el cuello, porque ya estaba muy arriba, no lo podía agarrar de otra forma, siento que me dio la oportunidad por un tiempo, y, bueno, ahí ya como que se ve diferente, y vean ya como dos luces, y vean ahí como está ya, y se vuelve a aprender, y me encanta, ¿no?, esto aquí, nuevamente, ¿no?, si, estaba iluminado, no era de que reflejaba nada, no, estaba iluminado, y anteriormente he visto algo así, lo que era como un casco y se le veía como un cuerpo, como un ser, un video que grabé por la Universidad de aquí de Morelos, y hasta de Japón me hablaron, lo sacaron en la televisión, que parecía como un ser, y, bueno, es como por oleadas, ¿no?, a mí, en el 2008, me ha interesado desde hace muchísimos años, o sea, desde que recuerdo, desde que tenía cinco o seis años mi padre compraba unas revistas que se llamaban Duda, y que hablaba de casos así, me súper fascinaba, pero, en el 2008 comencé a tener muchos avistamientos, y todo, y luego se dio por épocas, y ahorita empezó hace como cuatro días, si ven la línea de tiempo en el Facebook o aquí en el canal, tuve unos avistamientos durante el día, luego, en la noche más, vean aquí ya como se ve diferente, y, bueno, ahorita este, ¿no?, como que se han ido intensificando, y me gusta mucho, porque veo cosas que no son comunes, que me hacen pensar, que me gusta, y que sé que no nada más lo dejo, ¡ay, no, es un globo!, y ya, no, 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 eso no es un globo, ¿no?, entonces, vean, esto ya cambió totalmente la forma, ahora, si fuera algo que estaba reflejando dónde está lo demás, no, ya esto ya está cambió de forma, vean nada más, ahora ya es como un, como una esfera totalmente, ya no se ve el resto de lo que se veía, cuando se veía como si fuera una, una estrella o algo así, vean, ahora ya se, ahora sí como si fuera un globo, pero se ve todavía iluminado, ahora ya se ve lo de la estrella, pero más como de lado, y bueno, aquí, sigo adelante, el video, y bueno, para que cada quien sus conclusiones, no es un globo, en verdad, estuvo mucho tiempo en el mismo espacio, o sea, esto es lo que les muestro, pero estuvo ahí como más de media hora, y nada más se quedaba, y luego ya se comenzó, ahí rumbo al Popocatépetl, vean, aquí ya cambia totalmente de forma, ya no se ve nada, entonces, o sea, ya se atraviesa, se ve el cielo de atrás, no, esto ya está cambiando totalmente de forma, ya no está iluminándose, y no había nubes ni nada, y es por eso que me gustan estos días, ahora se vuelve a iluminar, que se alcanzan a ver cosas en el cielo, si uno presta atención, porque ha estado, estuvo nublado, tuvimos época de lluvias, y luego no estaba tan claro, y ahorita nuevamente, vean aquí, esto, entonces, bueno, es todo un trabajo, vean aquí ya se ve como una luz, nada más así, no, y en verdad, muchos, y luego se iluminaba más y todo, pero luego no lo podía ver, como yo sentía que no me dejaba, y me dijo, nada más como que esto, y bueno, vean aquí los cambios, no, voy a bajarle un poco aquí el tamaño, para que veamos, y continúe aquí, por ejemplo, lo que era, estamos arriba, y de repente, dice, sí, sí, pero es también como una luz que me, ah, papá, bueno, vean esto, nada más, gratitud infinita, sí, la verdad, vean esto, ahora ya como que tiene tres bolitas aquí, esto, vean como sigue, está emitiendo alguna luz específica, otra vez se volvió a cambiar, vieron cuando le doy, ahora otra vez se vuelve a ver esa forma, entonces, bueno, vean, otra vez se volvió a aprender, y bueno, gratitud infinita, lo reconozco, valoro, respeto, y que cada persona, haga la, su mejor, decisión, un globo, no era, estuvo en muchísimo tiempo, y bueno, ahí están las, las evidencias de, de alguna manera, gratitud infinita. gratitud, Gracias por ver el video